¿A qué gobierno le interesa tener instituciones que no funcionen? ¿A qué gobierno le interesa que haya descontento social? A ninguno. O sea, aquí hay una serie de saboteos para generar una serie de circunstancias y de reacciones que, bueno, que tienen artífices, que son los que tiran la piedra y esconden la mano, los que están detrás de esas mafias penitenciarias, las personas que nosotros les declaramos la guerra y los combatimos todos los días. Esa guerra que le declaró el gobierno nacional a las mafias penitenciarias la vamos a ganar, porque la hemos ganado ya en un 90% y vamos avanzando. El día de ayer murió una mujer, una privada de libertad, que había sido trasladada de aquí, del Marite para el Fénix, de nombre Ana Maigualida Jiménez Hernández, que en paz descanse. Una mujer de 40 años murió de un infarto. Ella tenía tratamiento, su familia está en contacto con todo el personal del Ministerio Penitenciario y, bueno, lamentamos que esto pase, una mujer joven. Quienes hablan del sistema penitenciario, pero que no conocen los recintos penitenciarios de este país, hablan de una cantidad de cosas. Entre tanto, donde está el sistema penitenciario en manos de gobernadores, sigue el desastre. Un desastre que no es responsabilidad de quien les habla. Yo siempre he dicho aquí que cada quien asuma su responsabilidad. En el vecino Estado Lara, hace dos días, hubo otro episodio dantesco de violencia. ¿Y quién es responsable allí de adolescentes en conflicto con la ley penal en una entidad que se llama Luis Herrera Campings, del Estado Lara? Henry Falcón. Es el responsable ahí. Y en menos de un mes han decapitado a dos adolescentes. Ah, pero no hay el escándalo, ¿no? Estaban esperando en el tiroteo en el Marite. Y los muertos en el Marite, eso era lo que estaban esperando. Eso era lo que... Se quedaron frustrados porque eso no pasó. Ahí en ese centro, que son de tres pabellones, hay 1.609 camas instaladas. Esto quiere decir que ahí caben, tranquilamente, bajo régimen, 1.609 personas en condición de privados de libertad. Ya el tema de lo que es clasificación, agrupación, el cumplimiento de las normas y todo eso, corre por cuenta nuestra.